Música Este socio va a hacer ocho socios ¿Ocho socios? ¿Tú? ¡Madre mía! ¿Tienes con nosotros ahí? ¡Sí! Martes 19 de agosto, son las 7 y cuarto de la tarde y hay mucho ambiente en esta calle Badajoz, número 14, donde está cita la sede de unionistas. La nueva entidad que tiene mira esa fecha del 3 de septiembre como el primer partido que va a disputar será en el Alfonso Sancasto ante la Unión Deportiva Santa Marta y hay muchos socios, muchos aficionados que se han querido acercar hasta aquí para disfrutar de su localidad, para presenciar in situ el que sin duda será un partido histórico.